Muy buenas a todos, aquí Kairos retabitiendo de este Villa Refugio Otro capítulo más de Jack 2, el renegado Que no sé por qué me aparece aquí, que tengo que ir aquí y también a dar una misión de la resistencia Vamos a ver qué hay por aquí Que con el tiempo te destruirá, haciéndote presa de la locura Solo el último poder de los precursor puede salvarte Destruye a mis enemigos, las criaturas a las que llamas cabezachapas Tráeme 25 piedras calavera y te enseñaré a controlar estos poderes Vale Solo tengo 10, así que como que no ¿Dónde está mi vehículo? Me lo han sustraído, salís cabrones Esto funciona así, a mí me ha sustraído el vehículo Como está un poquito lejos, parece que voy a ir cortando aquí Y ahora vuelvo Ya estamos aquí Estaba persiguiendo a los polis, menos mal que Bueno, guardia carmesí, menos mal que no Me encantaría ver cómo ruedan cabezas cuando el varón se entere Sí, seguro que la zona noble de la ciudad le quita el sueño Hemos hecho lo que querías Ahora, ¿cuándo vamos a ver a la sombra? Cuando yo diga Si es que lo digo Pero antes de siquiera pensar en ello Quiero que os ocupéis de un polvorín que hemos encontrado en la fortaleza Multitud de guardias carmesí, patrullas constantes Sabemos que es vulnerable Y la resistencia necesita que voléis toda la munición que haya dentro Si lo conseguís, habremos asestado un buen golpe al varón ¿Qué nos estás enviando a nosotros, tipo duro? Así que no háblense en plural, ¿vale? Está bien Quiero que el varón sepa que soy yo quien le está atacando El eco osculo la ha trastocado, ¿eh? Madre mía Madre mía A ver Ahora tenemos que ir a la fortaleza Uy Que no es por aquí, por cierto Yo con los mapas soy un lince En sentido de orientación lo tengo bien Bien ligado Ahora por aquí, ¿no? Pues sí Bien Vale Menos mal que no se cabrea mucho Aquí entra como Todo el mundo como Pedro por su casa, ¿no? O sea, lo veo yo Uy, 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 uy Que mal rollo me da esto Vale Por ahí no es Así que supongo que sea por aquí Uso no autorizado de puertas de fortaleza Activando el panel de seguridad Oh, ya estamos Mira el tiroteo este Madre que parió Con mi respeto, espero Tela Ya está Hala También he liberado de él O va a ser que no A ver, me tengo que cargar esto, supongo Perfecto Perfecto Me da el último tiro Me cago en Bueno Ahí va Guardias Bueno, por lo menos No está el Uy, uy, uy Vale, no puede ser más eco oscuro Pinchos, ¿en serio? ¿Es que se sopide o persia? Pues nada Qué flojuchos son estos Soldados Para decir Por lo menos parece Parece que he perdido de vista El El tractor ese El arma Porque tenía pinta de tractor Cosas como son Como apersonador Mejor dicho Qué guay Es un pase de seguridad Lo necesitamos para atravesar los controles Estos barriles Estos barriles son el último cargamento de eco El varón dice que los cojáis y os largáis Cabeza chapas en la ciudad ¿Por qué les dan los guardias eco? Estupendo Eso es la munición y los misiles Que nos dijo Tocca de estrellera Precaución Sistemas de matriculación de misiles Ah, vale Tontorrón Ah, solo quedan tres Dos Ah, no Son estas cosas No veo nada con el fogonazo Llego, no llego Pues sí, llego, sí Alá Ay, este sitio es muy estresante Vamos, vamos a tener que mudarnos a la montaña Claro, ven la explosión Ni los guardias ni se alertan Ni nada Madre mía Otra vez a resistencia A ver que quiere ahora Torn Porque ya le hemos hecho todo ya al trabajo Que es ir a establecer el agua Que si Desactivar las Las armas El dúo dinámico ha vuelto Un polvorín al horno Servido caliente Vimos algo extraño Mientras volábamos la munición Los guardias del varón Entregaban barriles llenos de eco A un grupo de cabeza chapas De verdad A la sombra le interesará mucho saber eso ¿Sabes? Hasta ahora tus encarguitos Han sido más fáciles Que robarle el pasto A una ya condurmida ¿El roedor y tú queréis empezar a demostrar algo? Hay que entregar a uno de nuestros proveedores Una bolsa de mineral de eco Llevaos el zúmer aparcado ahí fuera E id al bar Hip Hog En la ciudad del sur Preguntad por Crew Él estará allí Y no dejéis que las patrullas del varón Os detengan Por cierto Cuando estéis allí Sacad la información a Crew Tiene contactos en la ciudad Y tal vez sepa Que se propone el varón Puedes contar con nosotros ¿Todavía seguís ahí? Uy Ahora tenemos Hostia Conducción Ay, ay, ay No hay límite de tiempo Eso es bueno Adiós Los guardias han bloqueado el camino Sal de aquí Y me lo hice ahora En serio, tú Tú vas con ellos En serio, ¿no? Tú en realidad eres un agente doble Es una moto Bueno, un zúmer Ya, ya Se me ha dado cuenta Alá, venga Olé, olé, venga No, no, no Venga, arranca Arranca Trata de arrancarlo Ahí está Deja que yo me ocupe, Jack Observa Qué estilo Verás No te olvides de preguntar Todo va bien Que no cunda el pánico Eh, grandollón ¿Eres Crew? Nos hemos sacudido De encima a los malos Y tu cargamento Está sano y salvo Me alegro Porque un cargamento De mineral de eco Vale más Que diez vidas vuestras Que me habría cobrado Lentamente Hoy en día La resistencia Admite a cualquiera En sus filas ¿Y qué tenemos aquí? ¿La mascota Del mes de la sombra? Qué suave Sí, su piel iría bien Con mis trajes de seda ¿Eh? Escucha, amigueteros Se vea la lengua Que tú y yo Partimos la pana En esta ciudad Los dos nos entendemos ¿No? Los dos buscamos Un poco de acción ¿No? Seguro que podemos Hacer negocios Os hemos hecho un favor Y es vuestro turno ¿Por qué les da Ego el varón A los cabezachapas? Esas preguntas Pueden acabar con Dispersora Dispersora Con nada Como esto está lleno De guardias carmesis Lo mismo Robar un Un Zuber No es la mejor opción No, pero ya está cerca Así que Buin Sí, y al lado Hay un vehículo Claro que sí Espera un poco Hay que enseñarte A usar esta preciosidad Primero tienes que Superar La Dispersora Es un arma De corto alcance Con un gran radio De acción Para disparar La presión El gatillo Vale Nada mal Eso sí No es el arma Más rápida del mercado Puedes guardar el arma O sacarla En cualquier momento Prueba a guardar el arma Fácil Ahora vuelve A sacar el arma En las cajas De la guardia carmesis Encontrarás Milición roja ¿Quieres probar El circuito De la Dispersora? Qué remedio Buena suerte Dispara a todos los blancos Cuanto más rápido Les alcances Más puntos Consigues No dispares A los civiles Si alcanzas A un blanco civil Perderás puntos Madre mía Ahora Qué campo de tiro Mi manía De pulsar R1 Mierda Tiene mucho Mucho impacto Esto Uy La gorda Uy Cabrito Un poco más rápido La esta No iría mal Vale Me faltan 300 puntos Si no me cago Ningún Zip Uy Vale Superado Otro Fuera Ya está Se acabó Se acabó Vale No Pues Averiguar El manejo De la Dispersora El asalto Por decir así Al convoy De la guardia carmes Nos vamos a ir dejando aquí Así que Like Favoritos Comentarios si os ha gustado Y Hasta luego Comentarios si os ha gustado